Me quiero estar dormido, que despierto, de tanto y tanto que me duele que no esté... Alberto Aguilera Valadez, mejor conocido como Juan Gabriel, murió esta mañana en la ciudad de Santa Mónica, California, al parecer por un infarto. El originario de Michoacán se encontraba en su residencia de Estados Unidos, preparándose para el ciclo de presentaciones para las próximas fiestas patrias. El compositor de canciones como Amor Eterno y Querida alcanzó el éxito en México y Latinoamérica vendiendo decenas de millones de discos durante su carrera. La muerte de Juan Gabriel habría tenido lugar alrededor de las once y media de la mañana tiempo de California, una y media de la tarde tiempo de la Ciudad de México. Tenía sesenta y seis años de edad y se iba a presentar el 3 de septiembre en el Estadio Omnilife en un concierto llamado Juan Gabriel y sus amigos. Señal informativa, Edgar Olivares González. Gracias por ver el video.